Desde hace 10 años en Zapotlanejo dejaron a un lado la festividad de Halloween y se reforzó la promoción de la ancestral tradición del Día de Muertos. Fue en este municipio donde nació la idea de registrar el récord Guinness de la Catrina más grande del mundo con 18.73 metros de altura. A la fecha se tiene un registro aproximado de más de 600.000 visitantes acumulados en los eventos que desde hace 10 años exhiben bellos altares de muertos, generando importantes beneficios y derrame económica para los comerciantes de Zapotlanejo de la industria textil, de la gastronomía y del turismo religioso del municipio. Este 2018 la monumental Catrina estrena vestuario y sombrero para deleite de los asistentes. Alrededor de ella, en más de 4.000 metros cuadrados de las dos plazas públicas, hay en exhibición una pirámide prehispánica monumental y un gigantesco tapete de acerrín y arena hecho por los artistas especialistas de la ciudad de Uriangato, Guanajuato. Este año la temática principal está dedicada a Francisco Gabilondo Soler Cricri, quien es recordado junto con sus personajes y su música en los diferentes altares montados que serán exhibidos hasta el 11 de noviembre. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.